Te aprovechas de mi vida Porque sabes que me tienes Yo cruzaba tu cielo, quebraste mis alas Me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, bebí de tus manos Me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Y besando mis labios detuviste mis pasos Esa noche y todas me quedé en tu playa Naufragué en tu cuerpo Esa madrugada Me perdí en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mi Con una sola de tus manos puedes tomarme Destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme Acariciarme Puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no quiero contármelo Ay, como surro con tu amor Pero aún así te amo Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Siempre fui yo la tonta que regresa a tu lado Debería marcharme pero aún te amo Corazón herido, bebí de tus manos Me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi Con una sola de tus manos puedes tomarme Destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme Acariciarme Acariciarme Puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no quiero contármelo Con una sola de tus manos puedes tomarme Destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme Acariciarme Con una sola de tus manos Con una sola de tus manos Cuernos